Santiago Granda, él es el director de la Escuela de los Chefs, y vamos a darle espacio para que comience con esto. Luisa, ¿te parece con la entrevista? Con el tema que es el que nos atañe, porque la verdad que todo el mundo está como orgulloso, ¿no? Salió un rating de las sopas más exquisitas del mundo y el encebollado quedó en segundo. Por favor, Luisa, pásale a Jaime II y luego seguimos nosotros. Gracias, gracias Eduardo. Qué gusto, Santiago, como siempre, compartir contigo. Gracias, gracias por invitarme, siempre gustoso estar aquí en la radio. Óyeme, bueno, en realidad para mí esto ha sido toda una novedad, que el encebollado esté considerado también como una sopa típica, tradicional, nuestra. A mí me llama poderosamente la atención, y más aún cuando en el interín, antes de iniciar esta entrevista con la llegada de Santiago, me comentaba, y no sé si me estaba vacilando o haciendo una broma, de que piensas incluir dentro de los platos típicos y propios nuestros que se van a degustar en Europa próximamente, el encebollado. Así es, así es. Bueno, el encebollado siempre ha estado en el menú, ¿eh? Siempre lo, es un plato insignia que... ¿Es una sopa? Así es. A ver, sí, el encebollado técnicamente, si nos vamos a la parte técnica, es una sopa, porque tiene un líquido, y tiene una guarnición interna que es proteínas, carbohidratos, proteínas del pescado, carbohidratos, la yuca y vegetales. Entonces, podría llamarse un potaje también, pero es una sopa, es una sopa caliente y ya está, que nació como picante, que era más como una ensaladita hace años, en la historia, y en... se describe aquello. ¿De dónde es originaria? Hay siempre el origen de los platos, es complejo determinarlo, pero en base a los historiadores, entre esos Jenny, Jenny Estrada, es un plato del mercado, que nace en el Mercado Sur, posiblemente en el antiguo Mercado Sur aquí, y claro, un plato del pueblo, con los recortes del pescado, se hace una ensalada, con la yuca, un producto barato también. Siempre, la cocina tradicional siempre viene del pueblo, son platos que vienen de la calle, y que luego van evolucionando, ¿no? Eso te iba a decir, fue evolucionando. En algún momento de la historia evoluciona, y se le agrega el líquido, y se convierte en la sopa que hoy conocemos. Mira tú, pero es una de las más apetecidas, a la gente le gusta muchísimo. Porque el ensalado primero viene de abajo, entonces como viene de abajo, se posiciona muy bien en el estrato popular. Viene ese arraigambre popular. Y luego es un plato de la mañana, justamente porque en la mañana funcionaban los mercados. Viene bien para un chuchaki, después de la fiesta. Sí, sí, totalmente. Como un ceviche. Y claro, son productos económicos, porque siempre tenemos de atún, albacora, siempre vamos a meter la yuca, o sea, son productos económicos. Entonces, tú encuentras el ensalado de a dólares para arriba. Debo confesar, y aquí a lo mejor me van a criticar, pero yo no consumo el ensalado. A mí en lo personal no me agrada. A mí me agrada, sí. Pero respeto que a la gran mayoría le gusta. Yo en lo personal, no. A mí me gusta, no es que todos los días, pero como frecuentemente, justo hace una semana y pico, hicimos un recorrido y justo maridando vino ecuatoriano con cocina criolla, y uno de los puntos fue encebollado. Pero viene siempre muy bien acompañado con chifle o con pan. Aquí en Guayaquil le doy el chifle o el pan. Mis paisanos amigos le ponen canguil y papa. Claro. Pero el pan, a mí me gusta, por ejemplo, cuando hay, me gusta ponerle arroz, arroz blanco. Lo importante es que cada quien lo come, existe, es un plato muy identificado, y cada quien lo come, como le gusta. Yo he comido dos veces en mi vida el encebollado. Dos veces, eso no le puedo creer. Dos veces en mis 54 años de vida. Tampoco eso. Sí, dos veces. Y la única vez que me fascinó fue un encebollado o un picante de pescado hecho por mi madre. Y lo hizo con corvina. Tú me dirás que era una locura. Claro, es con atún o galbacoa, era bonito. Y me encantó. Bueno, de allí pare de contar, pero respeto que es una tradición y que gusta mucho a nuestra gente. Mi querido Jaime, ¿te gusta el encebollado? Me encanta, Luis, ahí. El que no come encebollado no es guayaco. O sea, yo voy a hacer una expresión. Uno, dos. El encebollado se hace con albacora. Ningún otro pescado, mi querido chef. ¿Sí o no? El albacora es del tradicional, pero es hermano del, primo hermano del atún, claro. Pero sí, albacora es lo que no llega acá, exactamente. Como mejor dicho, en la familia del atún, nada más, ese es el pescado que se debe poner al encebollado. Si le pones corvina, dorado, este otro, no es encebollado. O sea, hay que ser claro. Es decir, el encebollado es con el atún, la cebolla y obviamente la yuca, que tú decías, mi querido Santiago. Así que, no sé si es que estoy en lo correcto o no. Está en lo correcto. Sí, lo que pasa es que hay, son, las familias se llaman túnidos. Y entre los túnidos tiene el albacora, el bonito, el atún. Y claro, el albacora es el que, con el que se crea en el sabio, que son todos, todos parientes, digamos. Pero efectivamente, el picudo, el dorado, que son otros peces, esos sí no entrarían para nada en la fórmula. Ahora, un español, ¿cómo le llamaría a esta sopa caldo que le hemos puesto? El español lo llamaría una sopa de bonito, porque en España hay una sopa muy parecida, que se llama marmitaco. Una sopa vasca, que es lo mismo, pero en lugar de yuca, lleva papa y pimentón. Pero es muy parecida, el marmitaco. Podríamos decir que allá vino, en un momento dado, esta tradición de hacer una sopa con... Yo creo que, no creo, porque la sopa del ensueo tiene el origen, como les decía, del mercado muy popular. Alguien en algún momento le agregó el caldo, porque no nació como sopa, sino nació como picante. Puede que haya tenido su influencia española en algún momento, como normal todo tiene. Pero no te puedo decir exactamente que fue así. Aunque, si vemos en España, yo vivía allá en el País Vasco, y el marmitaco es la sopa popular, así como el de acá, de pescado, de atún, con papas y tomate y pimentón. Un temita, saludar a Bruno Leone, que nos está escribiendo, mi queridísimo amigo. Dice, buenos días, Edvardito. Aquí no hay albacora. El pescado que se usa es el aleta amarilla. La albacora es de aguas frías. El atún aleta amarilla. Ah, el atún aleta amarilla. El atún aleta amarilla, concreto. Así es, Brunito, tiene la razón. Sigue, Jaime, por favor. Te interrumpí, pero había que leer esto, ¿no? Está bien. Hay que estar claros, sobre todo cuando dije que solamente albacora. Cuando realmente es lo que se utiliza en el Ecuador o en Guayaquil, es básicamente el atún de aleta amarilla para hacer en Cebollado, Santiago. Así es, porque aquí solo hay aleta, no hay aleta azul, el aleta azul es del Mediterráneo. Pero exactamente, aquí solamente, como menciona el amigo de Eduardo, es solamente atún aleta amarilla, exactamente. Y lo otro que te iba a preguntar, Santiago, es considerado uno de los, está entre los diez primeros, creo, o es la, o el, digamos, la sopa considerada en Cebollado es, a nivel mundial, es una de las mejores sopas del mundo. Es decir, mucha gente ha probado el en Cebollado. Y hay grandes chefs que han venido y lo han probado. Inclusive, te voy a contar algo. Estuvo aquí un gran chef que le llamó al en Cebollado el guiso, el guiso de pescado. Entonces, hay mucha gente en el exterior que ha probado el en Cebollado y se ha llevado una muy buena impresión. Yo como frecuentemente, hoy en día menos que antes, pero no sé, cuando me cayó el COVID creo que algo salió mal y ya no me gusta tanto como me gustaba antes. Y no lo como muy seguido, pero hay gente que come prácticamente todas las semanas, entre dos y tres veces a la semana. Entonces, pero cuéntanos un poquito la historia de cómo califica el en Cebollado a nivel mundial como uno de los mejores sopas. A ver, primero, lo último que mencionas, puede que te salió mal el en Cebollado, que pasa en algunas picanterías, que a mí también me pasa, es que algunas picanterías cocinan el pescado con toda la línea de sangre. Y ahí se vuelve fuerte, como se le dice, o mariscoso. Pero otros en Cebollados que son, que limpian bien el pescado, la línea de sangre, esa carne negra que no llega, esos son los más ligeros, que a mí son los que me gustan. Y luego, a ver, yendo al tema de la noticia que menciona el Taste Atlas, sobre que el en Cebollado es la segunda mejor sopa del mundo, primero. Para mí el en Cebollado, efectivamente, para mí, es una de las mejores sopas de pescado del mundo, indiscutiblemente, posiblemente nuestra sopa más representativa de Ecuador. Es una sopa que todos los chefs de alto nivel, Michelin, hace dos meses, Paco Torreblanca, el mejor del mundo, lo llevamos a comer en Cebollado. Y todo el mundo se sorprende gratamente de la calidad de la sopa, en su sencillez, de la calidad de la sopa. Entonces, no hay duda en que la sopa es de buena calidad, y el producto es de buena calidad. Entonces, luego, y ahí tal vez me genere una polémica con el público, pensar que la sopa está catalogada como la segunda mejor del mundo, yo no comparto, más allá que en el portal Taste Atlas, que es una página de Instagram, lo ha mencionado, lo cual es valedero, puede que sea real, pero hay que ver por qué ellos llegaron a esa posición. Claro, es una noticia que a todos nos, y a mí también a todos, nos emociona, nos llena de orgullo, pero a nosotros, la pregunta es, ¿el mundo entero está hablando de aquello? No. ¿O el mundo entero está reconociendo a la sopa? ¿Conocela en Cebollado? No. Y es una realidad. Que estén en el listado, que lo conozco perfectamente porque sigo la página, etcétera, pero si te fijas en el listado, va por puntuación, y las puntuaciones normalmente son de gente que puntúa y seguramente son público ecuatoriano. Entonces, el portal Atlas, que hábilmente seguramente se dio cuenta que hay una gran convocatoria de Ecuador, por eso hace meses sacó la frital o sacó la guatita, vio que tiene un engagement interesante en Ecuador y fue creciendo los seguidores ecuatorianos, lo cual no desmerece la sopa ni el ranking, pero es un ranking de esta página muy puntual, de una página de Instagram, que hay que darle su reconocimiento y que nos llena de orgullo y más bien nos hace reflexionar de qué más podemos hacer para que en realidad pase lo que debe pasar. Porque muchos chefs que vienen acá no tienen idea del encebollado, porque si fuese la segunda mejor sopa del mundo, como todos queremos que sea y se lo merece, fuera moda España, Italia, y el encebollado estaría en todos los restaurantes del mundo, como están las sopas de boya francesa, como está la boya besa, y así otras sopas. El clam chowder. El clam chowder, exacto. Entonces, o sea, está bien, los ecuatorianos somos muy, muy, nos emocionamos, y está bien emocionado, pero vamos a la realidad, pues. O sea, Santiago, lo que tú me quieres decir entonces es que nos han dado una noticia, no falsa, pero digamos que llega simplemente a corazoncito, pero no es real. Exacto, no llega a los ecuatorianos, y aquí la gente está emocionada. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que la gente se emocione afuera, porque aquí a la enzoa ya lo conocemos, ya lo comemos. Aquí no hay que posicionarlo, hay que posicionarlo afuera. Y esto ayuda, ayuda. No hay en Colombia, no hay en Chile, no hay en Brasil, no hay en el encebollado. Cuando esté allá posicionado, ahí saltemos de la alegría y brinquemos y hagamos la fiesta. Pero ahorita estamos festejando algo que se merece, pero algo que nos emociona internamente. El mundo entero no lo está festejando. Es más, puede que el mundo no lo comparta tampoco. Santiago, es que ahí viene la reflexión. Ah, Jaime. Lo que hacen las redes sociales. Es decir, es para un grupo de gente que mira las redes sociales y cree que eso es el mundo y esa es la realidad cuando realmente es una falacia. No es una mentira, porque si es rica la sombra, pero tampoco es la segunda mejor del mundo. O sea, eso no existe. Exacto, exacto. Entonces, es de mucho análisis profundo. Por ejemplo, las noticias sí son importantes. Hace unas semanas se designó en 50 veces a la chef ecuatoriana Piaz Alazar, que estará aquí en dos semanas en Guayaquil, le hemos invitado. Como la mejor chef pastelera del mundo. Claro, puede haber gente que esté en acuerdo o en desacuerdo. Pero fue una noticia mediática que retumba en el mundo más allá de una página de Instagram. Eso sí genera noticia, porque es una organización de otro nivel. Teis Atras, no la desmerezco, es una bonita página que se identifica como una enciclopedia de gastronomía que pone todos los platos y decidió hacer un ranking, pero no deja de ser una muy buena página que recoge información del mundo entero. Pero no es que... Y lo siento si alguna gente se bajonea, pero no es que la realidad es afuera. Ustedes siempre comprenden mi criterio. Por favor, sigue. Santiago, si te pidieran a ti que representes a la ecuatoriana en un plato, ¿cuál sería? El encebollado, o sea, sin duda, es uno, posiblemente, y el ceviche de camarón. Posiblemente son los dos platos que nos pueden representar perfectamente uno, porque son ricos. Dos tienen identidad, tres tienen producto identitario ecuatoriano. Son fáciles de replicar afuera. Ya. Que es lo que le decía Luis a nosotros cuando viajamos con los bananeros, ahora con camaroneros y cacoteros a las ferias, ahora nos vamos a París y a Madrid. Hacemos ceviche de camarón, hacemos encebollado, hacemos corviche. Hacemos platos criollos, un poquito les piqueteamos un chance, pero hacemos lo que hay que hacer. No estamos haciendo cocina fusión, estamos haciéndolo criollo. Piquetero, pero criollo. Y el encebollado es la única sopa que se consume y se elabora en todo el país. Ni siquiera el ocro de papa. Pero es la única sopa que logró posicionarse en el Ecuador en todas las provincias. Con más o menos, una receta, más o menos, pero está identificada. De origen huequileño, yo se comparto que es de origen huequileño y se posicionó. Entonces, sí hay que aprovechar esa ola. Hay que aprovechar esta noticia, que no es falsa, pero hay que aprovechar la noticia para hacer más cosas. Yo hace poco planteamos retomar el campeonato del encebollado, que lo hizo el… Mira, ni con el campeonato que hizo el amigo Mashi, ¿cómo es? Sí. Se logró hacer esto, que fue una inversión de plata astronómica. O sea, por ejemplo, ese capital, esa inversión de dinero que se hizo en ese momento, pudo haberse usado para promocionar la sopa afuera. Porque, repito, promocionarla internamente no hace falta. Todo el mundo está convencido que no se va. O sea, todos esos recursos, pongámoslo en ir a ferias internacionales, en promover el chef de afuera. Eso es lo que… Y ahí sí podemos estar hablando de un daño. Oye, la plena que… Esta sopa está en el segundo lugar. Pero, Santiago, y en ese ranking donde están estas 10 sopas, digo yo, desconozco, pero se me ocurre, de pronto son porque son fáciles de elaborar, de pronto son más económicas… No, yo no quiero asegurarlo, pero yo puedo presumir, sería que… Que el listado está hecho en base a votaciones de los seguidores de la página. Ya. Porque hay puntaje. Te cuento algo, esa página es popular. Es muy popular, sí. Muy popular. Pero, por ejemplo, en primer lugar, ni en los primeros lugares está la sopa de cebolla, que es una sopa clásica… Yo te lo iba a decir, hay dos sopas que no están. ¿Cuál más? Perdóname. El bulabés. 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 Perdóname, es una sopa tradicional. Y más allá que sea rica o… Es una sopa que está en todo… O sea, todos los países del mundo la hacen. Todos los países del mundo. El ramen. Todos los… O sea, hay sopas que… Claro. Esa es. El ramen. Tú preguntabas, el ramen. Hay sopas que se hacen… Entonces, cuando una sopa es famosa es porque se la hace en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, cuando… Repito. Cuando nuestro recebollado, que tenemos que lograrlo, se haga y se identifique en todo el planeta como una sopa de pescado ecuatoria, ahí podemos decir que es la segunda sopa más famosa del mundo. Ahí sí lo podemos decir. Mientras tanto, es un orgullo no de esto interno que debemos mantenerlo. Y ya está. Claro. Ya está ahí. Eduardo. Solamente, primero iba a decir eso. Me parece que la sopa… Igual que tú, me falta la sopa de cebolla, que es tradicional y se la hace en todas partes. En Quito la hacen deliciosa, en Guayaquil la hacen deliciosa. En todas partes donde la he comido y es tradicional. A mí me parece también que la bula vez es una sopa que es una… parecida a una sopa de marisco, pues, ¿no? Es más o menos… Es de pescado y marisco, sí. Pescado y marisco, ¿no? O sea… Caldito de pescado, azafrán. Sí, es… Y yo siempre creo también… Pero hiciste una digresión interesante con el ocro, porque el ocro de papa también es muy… Y se come, se come en todas partes. Pero el encebollado, yo coincido con Santiago, es el que se le ha ganado, ¿no? Pero hay… Y lo otro es que en ningún país cercano hay encebollado. En cambio, el ocro sí. Tú vas a Colombia, Perú, Argentina, hay sopas que se llaman locro. Porque el ocro es una palabra indígena. Entonces, se confundiría. Ok, es autóctono. En cambio, el encebollado es de aquí. No existe algo similar al encebollado en la región. Entonces, va a ser muy… Sería muy fácil posicionarla. Sí, ok. Pregunto algo más, Santiago Garanda. Últimamente he visto, y esto es interesante para el Ecuador, salió el año pasado, o a principios de año quizás, un rating de restaurantes. Y habían… De Latinoamérica, me parece. O de América, no me recuerdo. Y entre ellos eran 150 o 100 restaurantes. Habían dos de Guayaquil. Así es. Estaba Mica y estaba… Casa Julián. Casa Julián. Así es. O sea, lo interesante es que comenzamos a aparecer en el mapa. Lo de la sopa, lo del encebollado. Aparece. O sea, comienzas a tener realmente, y eso es producto, desde que se comienza a hacer, desde que el Ecuador comienza a entender, que necesitaba tener lo que hiciste tú en la escuela, que es hacer que los chefs, otros salen a estudiar fuera, y se comienza la gastronomía promocional. Se debe entender así, ¿verdad? O sea, hay uno de los últimos meses de una ola de buenas noticias, de diferentes niveles. Entonces, nosotros tenemos que hacer pilas y aprovechar esa ola 50 veces. Tenemos en la lista de la TAM, tenemos a dos restaurantes de Guayaquil, llevándolo al gran Guayaquil. En la lista mundial, tenemos a Nueva de Quito en el puesto 69. Tenemos a Pia Salazar, mejor chef de la TAM y mejor chef mundial. Exacto. Esta te hizo atrás con el encebollado, la fritada, la guatita. Hace poco están volviendo a chefs a querer venir a Ecuador. Hace dos meses vino el mejor chef pastelero del mundo. En dos meses traemos a Chacao, la Feria del Cacao, al mejor chef pastelero de Latinoamérica. O sea, empieza a moverse otra. Pero lo que yo veo es que tenemos que movernos, ya no solo a nivel popular. Porque el nivel popular lo tenemos muy bien ganado. Posicionado. Tenemos que ir a otros niveles de gastronomía. Porque es lo que el mercado ya exige también. Una alta cocina. Entonces, sí hay un redespertar desde Guayaquil también. Y es algo que por ahí lo fuimos perdiendo por la pandemia también. Ese posicionamiento que Guayaquil empezaba a tener. Quito tiene muchos más restaurantes ahorita de alta cocina. Y aquí tenemos que empezar a trabajarlo. Y lo hemos hablado con los colegas, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar. Ahorita se va a abrir un espacio gastronómico muy bonito de alta cocina en el Molde del Sol. Empiezan a haber otra vez noticias gastronómicas que más allá de darnos de orgullo interno, que es lógico, tenemos que pensar cómo hacer que reboten hacia afuera. Porque eso es lo que en realidad, al final lo que necesitamos es que la gente afuera hable de nosotros. Sí, señor. No adentro. Así es. Y hacer valer nuestra comida. Porque aquí se come, la verdad que en el Ecuador, en el Perú se come muy bien, pero aquí en el Ecuador también. Y tienes cuatro sitios, digamoslo así, geográficos. La costa. La costa con sus variedades. Porque en Manaví comes de una forma. Es otra historia, Manaví. En el oro también. Tienes toda la comida del lado de Gelín, de Puerto Bolívar, en Majarisco, la Concha Sá, diez mil cosas. Perdóname, Guayaquil. Solo Guayaquil como ciudad es un mundo. Mundo. Esmeraldas con todos sus encocados y todas sus bellezas. Entonces lo que estoy diciendo, Santa Elena con lo suyo. Los ríos. Los ríos. Pero espera a ver. Pero la sierra, con sus jaguarlocros, caldos de pato. Tiene una cocina en el norte, otra en el centro y otra en el sur. Y tienes luego el oriente. Leía que el ministro se ha comido unos chotacuros. Ahí están los ayampacos. Y tienes el insular. Realmente tendrías para potenciar las cuatro regiones, pero increíbles. Acabamos de, la semana pasada inauguramos en la escuela el horno Manavita. No sé si leyeron la noticia. El primer horno Manavita es este cajón de madera lleno de arena y ceniza y se cocina ancestralmente ahí. Es una herramienta ancestral que la queremos resaltar, revivir, para que la gente la conozca. Y ahí se cocina, se hacían los platos Manavas. Tuvimos la presencia justo del ministro de turismo en la inauguración y de Larisa Marangoni, la presidenta de la empresa de turismo. Y, o sea, tenemos mucha cultura también detrás de la gastronomía. Mucha cultura, mucha técnica, muchos sabores. Pero, repito, todo eso, tú vas de Aguayaquil y todo el mundo consume el local y estamos felices. El reto es ahora que la gente afuera se entere. Y hace poco llevamos el horno Manavita, Valentina, llevó un horno Manavita a España y lo dejó en España. Nos cuesta mucho que la gente afuera no identifique, si no da costado, porque no hemos tenido recursos, no hemos tenido estrategia pública, el objetivo cambia con cada nueva autoridad, pero no ha habido el recurso para hacerlo y se requiere eso. Lo que hacemos con los exportadores ayuda, pero no es suficiente. Claro. Ya. Eso te mencioné. Qué interesante. En todo caso, encebollado según eso. O sea, y defendamos eso. Defendamos, claro, no hay nada ni de mala. Hay que defenderlo pero hay que validarlo y hay que empezar a replicarlo. Exacto, exacto. Y yo también tengo mucha satisfacción que alguna vez, el año pasado estuve por Madrid, ya lo había visto hace unos cuatro años porque no siempre uno puede ir a Europa y hay un restaurante en Madrid que se llama, déjame acordar, Amazónico. Amazónico. Amazónico, donde tienen cualquier cantidad de productos lojanos, dice, tal cosa como en Loja. O sea, a mí me impresionó porque es comida latinoamericana adaptada a fusión con españolas. Sí, sí, con los Amazónicos. Y te digo, es un orgullo y ojalá que lo que dices tú, que esto ya afuera se pueda promover y se pueda promover la gastronomía. Pero el día que tú ves los platos de ecuatorianos en los menús de restaurantes, no ecuatorianos, sino menús internacionales, eso es lo otro. Que sí lo logramos con el producto. Claro, camarón ecuatoriano. Camarón, chocolate ecuatoriano, atún ecuatoriano. O sea, con el producto lo tenemos muy bien posicionado. Entonces la gente ve el menú y dice, esto es con atún ecuatoriano, con camarón ecuatoriano. Ah, ya va acá. Es un tema de calidad. Pero todavía no es que tenemos los platos ecuatorianos. Y ese es el siguiente paso. Muchas gracias, mi querido amigo. Gracias, gracias Chico. Gracias por invitarme. Viva, segundo lugar, vicecampeón de todas las sopas. Es el encebollado. Así es. Engordador, eso sí. Qué rico. Harta, proteína, harta energía. Porque lo comes con pan también, ¿no? Y con eso tú le pones chifle, pan, canguil. Oiga, pero tenemos que llevarle aquí a Luisa para que, solo dos veces ha comido encebollado. Tiene que dar, ¿cuál es su preferido, a ver? De tu picantería preferida. A mí me gusta Juan. Juan, Juan, el que está en la piscina olímpica. Ah, ya, ya, Ese es el tradicional, viejo. El pez volador está en la piscina olímpica. Sí, exacto. Pez volador. ¿Dónde cocina? El suyo. Ah, no, el pez azul. El pez azul. En mi caso personal, no tengo ninguna porque no me gusta, pero lo que a mí no me agrada el encebollado es que es mariscoso y tiene el pescado con el que lo preparan tiene la carne. Es que, lo que le decía es que paso, como decía un buen amigo nuestro, mamita al barrio. el pescado lo tienes que limpiar de la línea de sangre. Si no limpias la línea de sangre que es la carne negra, se vuelve fuerte. Sí, o sea, yo por eso hasta ahí no más paso. pero un respeto a los que le gusten. Le vamos a llevar a algunos sitios que hacen buen cebollado. Colorado también. Colorado de la Bahía. Colorado de la Bahía. Pez volador. Valdano. 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 Diego Granda, como siempre, un gusto. Gracias por estar acá. Felicitaciones a todos los ecuatorianos. Es un logro, así como en el deporte, cuando hacemos... sí, noticias positivas. Todo lo que estamos viendo, la chef que ganó, es la mejor chef de pasteles del mundo. Que viene en un par de semanas, ojalá, si me permite, la podemos invitar. Sería fantástico. La podemos invitar a Pia Salazar para que dé unas palabras en la radio. Valentina la entrevistó. Ah, Valentina la entrevistó. Ah, ya, perfecto. Pero no, pero en el diálogo. Va a estar aquí un día completo, un día y medio en Guayaquil. Ya. Así que la invitamos. Gracias, Santiago. Gracias, chicos. Y antes de concluir, vamos con el segmento.